Son más de 80 comerciantes que un día se dieron cuenta que juntos eran más cortes y empezaron a caminar juntos, empezaron con este sueño, con este proyecto y poco a poco llegaron a esto. Bueno, vamos a ver de qué se trata, por eso estamos con Agustín Firpo, Gonzalo Salas y Víctor de Bruneta. ¿Cómo les va? Buenas noches, felices con esta inauguración. Sí, 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 muy felices, la verdad que agradecemos a toda la gente que se acercó y lo estamos pasando muy bien. Esta unión que tuvimos entre todos los comercios se vio reflejado. Bueno, con esta decoración que hicimos para toda la gente. Y bueno, nosotros en este caso somos tres, pero estamos representando a más de 80 y queremos agradecerle a la principalidad, a toda la gente que aportó su granito de arena para lograr esto que me parece muy bueno para que todos los paranaenses lo puedan disfrutar. Y sí, la semana que viene vamos a alargar de lunes a viernes una promoción y un horario extendido de 20 a 22 con grandes ofertas, con mucho beneficio para la gente, así que esperamos que nos visiten. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!